Las actas de las sesiones 29 y 30 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 31 y 32 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario de la comisión dará cuenta de los documentos llegados. Gracias, Presidenta. Se han recibido para la cuenta de hoy los siguientes documentos. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se presenta urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la carta fundamental en cuanto a los quórums de aprobación de reformas constitucionales. Se han recibido mociones, la que modifica el Código Penal para considerar la condena en país extranjero como factor de reincidencia y dispone la cancelación de la carta de nacionalización como pena de crimen. La que modifica el Código Penal para sancionar la difusión de noticias falsas o no fidedignas que causen o puedan causar alarma pública por parte de autoridades y funcionarios públicos. También se ha recibido comunicación del señor Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, don Andrés Tagle, mediante la cual informa que en el marco de los diferentes procesos que el CERVEL debe llevar a cabo para este plebiscito 2022, el resultado es cierto tanto en Chile como en el extranjero de los procesos de designación de vocales para meses receptores de sufragio y miembros de los colegios ejecutores se ha llevado a cabo e indica los distintos pasos que se han efectuado para ello. Correo electrónico de la señora Ana María Campos, consultora de IDEA Internacional, mediante la cual informa que en el marco del plebiscito próximo realizará una visita al país el director regional para América Latina y el Caribe de dicho Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, Daniel Sobato, desde el 1 al 10 de septiembre del año en curso. Hace presente que aprovechando dicha instancia quisiera coordinar durante su estadía una reunión entre el director y los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Entonces desea ser recibido este señor presidente de IDEA Internacional en audiencia. También tenemos oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos referido a la closa del Sename correspondiente al segundo trimestre del año en curso, el cual se enviará como se hace siempre mediante correo electrónico a todas y todos los integrantes de la Comisión. Bueno, estimada presidenta, solamente haría pronunciarse este acuerdo respecto a la solicitud del señor de IDEA Internacional Chile que desea ser recibido por la Comisión entre el 1 y el 7 y el 10 de septiembre va a estar en Chile. Vamos a ver si le parece a la Comisión las opciones que tenemos de recibirlo en audiencia y si no le vamos a pedir que envíe su exposición o el documento que quiere exponer a la Comisión por escrito. ¿Se acuerda? Perfecto. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Leiva. Presidenta, entiendo que todavía existe, no sé si podemos proponer nuevos proyectos de ley. Usted había planteado en su oportunidad que habían proyectos que venían por parte del Ejecutivo y que también habían proyectos o mociones de las y los diputados que también se podían colocar en tabla. Entonces, quisiera también pedir y extender al resto de la Comisión el tener a bien poder considerar cuáles son ellos, generar un acuerdo transversal para colocar ciertos temas en discusión en la Comisión de Constitución que me parecen muy importantes y pertinentes siguiendo la línea que usted planteó en su oportunidad, estimada presidenta. Sí, diputado. Muchas gracias. Le voy a pedir al secretario que pueda contar quizás un poco la planificación en función de los proyectos de ley que tenemos comprometidos por las urgencias que han estado... tenemos varias urgencias que están puestas por parte del Ejecutivo como ustedes saben, el reglamento nos obliga a tener que priorizar esas urgencias hemos ido poniendo algunos proyectos por acuerdo de la Comisión como por ejemplo este, que la semana pasada no tenía urgencia ahora tiene urgencia discusión inmediata desde el día de ayer que tiene discusión inmediata sin embargo nosotros iniciamos la tramitación por la voluntad mayoritaria de esta Comisión en que, dada la cuenta, el día martes, el día miércoles procedimos a su votación en general así también lo hemos hecho con otros proyectos de ley que hemos tomado por acuerdo el ir poniéndolos en tabla de manera voluntaria, a pesar de no tener urgencia lo hemos hecho con inexpropiabilidad que de hecho lo teníamos para votar el día de hoy ante el cambio de tabla finalmente quedará para el martes de la próxima semana considerando que es un proyecto que no tiene urgencia pero que sin embargo nos comprometimos a sacarlo y a votarlo por eso va a quedar para la votación en particular la próxima semana también tenemos la urgencia del proyecto de ley de datos personales que hemos destinado los días miércoles para poder tramitarlo mañana debiéramos continuar con su votación y así tomamos el acuerdo de que todos los días miércoles vamos a tener ese proyecto en tabla todos los días martes inexpropiabilidad hasta que lo podamos despachar sin embargo han surgido algunas otras urgencias como por ejemplo el de la pena de muerte que también tiene urgencia el Ejecutivo ese proyecto lo vamos a ya tuvimos las dos primeras audiencias debiéramos tener un par de audiencias la próxima semana entonces estoy pensando en dividir en dos la sesión del día martes para tener para tratar ese proyecto con urgencia y el segundo punto de la tabla inexpropiabilidad a propósito del acuerdo que tenemos de poder votarlo eso ¿qué otro proyecto se me queda en Tintero Secretario? Sí, Presidente no yo diría que justamente lo que está revisando los proyectos para la tabla en el mes de agosto y usted señalaba justamente en el mismo sentido pero había un par de proyectos más que han sido solicitados por parte de miembros de la comisión que los hemos ido poniendo por ejemplo vino hace un ratito el diputado que envió una carta la semana pasada el diputado la B a propósito de un proyecto que tiene que ver con las mascotas la tenencia de las mascotas en las separaciones claro la tenencia y la tuición de las mascotas en caso de separación está también hay una solicitud del diputado Longton ¿cuál era el del diputado Longton? está la mala práctica la mala práctica médica y hay uno del diputado y la vaca también que había sido solicitado ¿cuál era el tuyo? uno, el tribunal de ejecución de penas el procedimiento de ejecución de penas que es un tema que está al debe en la legislación chilena y el gobierno también ha señalado que va a tener una propuesta respecto a eso y segundo es aquel proyecto que está destinado a sancionar el ingreso a Chile de productos adquiridos o desarrollados en territorio ocupado y que el derecho internacional haya sancionado como tal así es bueno, esos son los proyectos entonces que se han puesto en tabla en función de las solicitudes que se han ido haciendo en la comisión también de los correos de los correos los mails que cada uno de ustedes enviaron al principio para poder ir poniendo en tabla también pusimos en tabla la Defensoría de las Víctimas donde tuvimos audiencia y tuvimos que postergarlo ante el acuerdo de la comisión de no volverlo a tramitar hasta que el gobierno presentara la iniciativa y la proyección que ellos iban a hacer o sea, todos los proyectos que se han ido solicitando los hemos ido poniendo en tabla y los que les cuento ahora son los que tenemos pendientes para poder tramitar a la brevedad en la medida que vayamos despejando la cuenta eso, diputado Alexander gracias presidenta es posible en el tema del proyecto de inexpropiabilidad de los fondos poder pedir el acuerdo de la comisión para despacharlo en la siguiente sesión creo que van cuatro sesiones ya y los invitados lo hemos escuchado etcétera ha sido largo entonces quizás proponer que cuando toque verlo generalmente es difícil verlo porque está en segundo o en tercer lugar pero cuando toque que ese día se despache no, o sea lo hemos tenido siempre en primer lugar diputado hemos destinado los días martes de manera exclusiva desde que tomamos el acuerdo hemos destinado los días martes completo a las audiencias para dar claridad no lo hemos dejado en segundo lugar el proyecto tomamos un acuerdo y de hecho hoy debíamos haberlo estado votando sin embargo como hubo un acuerdo de cambiar la tabla para poner este proyecto y además el gobierno el día de ayer incorporó la urgencia es que se cambió la tabla y no podemos anteponerlo a mañana que ya tenemos el acuerdo tomado de que se vota el proyecto de datos personales sin embargo porque hemos decidido cumplir el acuerdo y el compromiso que asumimos acá lo que yo he planteado es que la próxima semana lo tenemos para votación en particular es un proyecto bastante corto entonces no debiera la próxima semana a menos de que lleguen muchas indicaciones cuestión que no no sé si ocurrirá digamos debiésemos despacharlo la próxima semana a más tardar el martes subsiguiente en continuidad de la votación en particular por lo tanto el proyecto debiera quedar despachado en una o dos semanas más diputado Alessandri no sé si con eso estaría conforme perfecto diputada Giles en relación a lo que nos comenta presidenta a mí me gustaría que se incorporara con la mayor urgencia posible un proyecto que me parece que excede en su urgencia a todo lo que estamos viendo que es un proyecto sobre el cual he hecho peticiones reiteradas y han venido otros parlamentarios que no pertenecen no son titulares de la comisión en hacerlo como el diputado Alinco y esto es poner en tabla el proyecto de sexto retiro que presenté el 12 de abril pasado hace cuatro meses que ese proyecto se pudo poner en tabla sabemos que hubo una petición de la presidenta un informe a la secretaría pero la secretaría no es el tribunal constitucional y me parece a mí que lo que correspondería es poner ese proyecto en tramitación lo antes posible dado que la situación de la población y el requerimiento por ese sexto retiro es urgente y por lo tanto lo que correspondería es tramitarlo a mi juicio en esta comisión con la mayor plentitud y que si el gobierno no está de acuerdo como lo ha expresado con el sexto retiro lo lleve al tribunal constitucional cuando corresponda por lo tanto yo le pido que por favor considere dentro de este listado que usted está elaborando también esta petición bueno primero aclarar diputada Giles que el listado no lo he estado elaborando yo es un listado que tiene que ver con las solicitudes que han hecho los parlamentarios y parlamentarias de la comisión tiene que ver con las urgencias que ha puesto el gobierno esos son los elementos que hemos ido respetando para poder construir la tabla tuvimos una solicitud aquí en la comisión para poner en tabla el proyecto que usted está mencionando yo pregunté expresamente si algún parlamentario se respaldaba esa solicitud para poder ponerlo en tramitación y nadie dijo nada estando usted presente posteriormente vino el diputado Alinco que sí solicitó expresamente ponerlo en tabla y en esa oportunidad la comisión no yo la comisión tomó por acuerdo solicitar un informe a la secretaría ese informe se solicitó y el informe se presentó a la comisión y fue respaldado por la mayoría de los parlamentarios que estamos acá esa es la razón por la cual el proyecto no se ha puesto en tabla no tiene que ver con una voluntad personal individual ni mucho menos una voluntad que exceda mis competencias como parlamentaria o presidenta de esta comisión se quiero aclararlo porque es bastante fácil faltar a la verdad cuando acá los hechos están claros están comprobados y están grabados por lo demás cada uno de ellos incluido el momento en el que pregunté si algún parlamentario quería poner en tabla solicitud de una ciudadana y usted misma cogió los hombros diputada lamentablemente esa es una situación que se vino dando nosotros lo resolvimos y tenemos la comisión hoy día en este momento con una decisión que se tomó que evidentemente se podría revertir en alguna oportunidad si es que la comisión así lo considera pero se tomó esa decisión y no es una decisión mía diputada Giles yo vuelvo a reiterar frente a la pregunta que usted está haciendo a partir de una propuesta que ha hecho el diputado Leiva de que veamos nuevamente cuáles son las urgencias y los órdenes de la tabla yo vuelvo a reiterar con esta fecha la necesidad urgente de poner el sexto retiro en tabla la referencia que está haciendo usted que ya la hemos debatido se refiere a una carta que envía un particular a la comisión y que se da en la cuenta que no es la manera de tramitar los proyectos la tramitación de proyectos de la cámara es de la siguiente manera paso a contarle se presentan los proyectos estos son declarados admisibles o inadmisibles por la mesa del proyecto en comento fue declarado admisible por la mesa de esta cámara y luego entonces se pasan a la comisión correspondiente en el caso del sexto retiro fue transferido su tramitación a esta comisión y luego lo que corresponde es que la presidenta lo ponga o no lo ponga en tabla no es así diputada no es así diputada es que sabe que diputada deje de faltar a la verdad por favor es que no es verdad diputada y además es primera vez que usted pide poner en tabla el proyecto quien lo había solicitado era el diputado por favor no me interrumpa porque estoy hablando es que diputada sabe que si usted falta la verdad permanentemente es mi deber tener que interrumpirla porque lo que está ocurriendo es que usted vuelve a distorsionar lo que ocurrió en esta comisión que por lo demás está en las actas que usted misma ha aprobado semana tras semana aquí se aprueban actas de la comisión la comisión ha sido clara en establecer cuáles han sido los pasos y le pido por favor que respete el reglamento de la cámara mientras yo estoy con la palabra salvo que yo cometa una falta reglamentaria si es que comete una falta diputada cuando miente y además transforma la verdad cuando yo puedo seguir hablando diputada a ver es que le voy a volver a dar la palabra pero creo que es muy importante aclarar este punto nuevamente acá lo que ocurrió es que el diputado Alinco no usted porque usted es primera vez que solicita poner en tabla este proyecto el diputado Alinco solicitó hace algunas semanas atrás poner en tabla el proyecto nosotros hicimos la consulta al secretario y el secretario entregó un informe que hace referencia a que el proyecto por haber sido rechazado en esta cámara de origen no puede volver a ser tramitado hasta por un año no lo digo yo lo dice el secretario con esa referencia la comisión respaldó mayoritariamente solo con un voto en contra ese informe que entregó la secretaría con todos los que estábamos aquí presentes esa es la verdad de lo que ha ocurrido entonces yo le pido diputada Giles que en honor a la verdad en honor a la inteligencia de las personas que nos están viendo que usted deje de alterar la información de mentir y de tratar de transformar una realidad que no es primero porque esta no es reiterada la vez que usted ha pedido que se ponga en tabla el proyecto porque no lo ha hecho y la vez que pudo hacerlo encogió los hombros y no dijo nada entonces creo que seamos claros respecto de la información que aquí se está entregando porque no es verdad lo que se está diciendo entonces diputada le pido que por favor se refiere a los puntos que no trate de revertir o de transformar la realidad porque las actas son públicas están los videos está clarísimo lo que aquí ha ocurrido y además el resto de la comisión ha sido testigo entonces yo creo que es importante no tratar de faltar o de pasar por arriba de la inteligencia humana y acá todos los parlamentarios hemos sido testigos de lo que aquí ha ocurrido y yo lo que estoy diciendo es relatar exactamente los pasos que se han dado entonces deje de responsabilizarme de algo que no corresponde por favor se lo pido Presidenta me gustaría saber en cuanto a la palabra a ver si puedo al cáncer hacemos un café si diputado estamos la diputada aquí le volvió a pedir la palabra entonces le ofrezco la palabra diputada por favor para muchas gracias desde el punto de vista reglamentario yo he estado todo este tiempo con la palabra presidenta y tengo que pedirle yo doy la palabra no usted le ofrezco la palabra diputada tengo que pedirle presidenta que por favor se atenga al reglamento y cuando le dé la palabra a un diputado titular tenga bien apagar su micrófono y no interrumpir a ninguno de mis colegas ni a mí hasta que no termine de usar la palabra como corresponde reglamentariamente si tiene usted una duda sobre eso lo desconoce por favor si tiene usted alguna duda sobre eso no tengo ninguna duda tengo absoluta claridad de lo que estoy diciendo diputada es que es que saben que diputado yo creo que es muy importante lo que aquí está pasando porque si hay algo que yo no voy a permitir en mi rol como parlamentario y presidenta de esta comisión es que aquí se falta la verdad descaradamente y delante de todos los parlamentarios que además son testigos de lo que aquí ha venido ocurriendo esto está publicado están las están las imágenes están todos los videos de las comisiones anteriores están las actas que ustedes mismos han aprobado entonces si hay algo que yo no voy a hacer es permitir que una parlamentaria falte a la verdad y que además trate de hacernos creer a todos nosotros que somos tontos y que no entendemos lo que está pasando en esta comisión transformando por lo demás las decisiones que esta propia comisión ha tomado entonces yo le pido diputada Giles que por favor vaya al punto con sus palabras y que deje de transformar la realidad presidenta tengo la palabra tiene la palabra diputada muchas gracias presidenta yo voy a tener que rogarle presidenta que en lo sucesivo usted como presidente de la comisión respete el reglamento en relación a que una vez que usted entrega la palabra a un diputado titular de esta comisión debe respetar la palabra de ese diputado hasta que uno pueda lograr emitir su opinión o su observación sin ser interrumpido usted de manera sucesiva en los minutos precedentes ha violentado nuestro reglamento en ese sentido yo voy a continuar entonces con la palabra haciendo notar y dejando en acta que yo no he utilizado respecto de nadie adjetivos como mentirosa tontos etcétera ya estoy haciendo una observación que dice relación con lo que se pidió que expresáramos y esto es la necesidad en esta fecha de en virtud de las necesidades urgentes que tiene la población en una situación económica de crisis y de crisis pandémica adicionalmente poner en tabla en esta comisión un proyecto que ha sido declarado admisible por la mesa de la cámara que es el proyecto de sexto retiro retiro del 10% de los fondos previsionales y retiro del 100% de los fondos previsionales ambos proyectos presentados con fecha 12 de abril hace cuatro meses y que según el trámite reglamentario corresponde que una vez que ese proyecto ha sido presentado hace cuatro meses declarado admisible por la mesa traspasado a esta cámara es la presidenta en este caso de la comisión quien tiene la potestad única y exclusiva y por lo tanto la responsabilidad de ponerlo en tabla como se ha solicitado acá un listado y una revisión de cuáles son los tratamientos y las urgencias de proyectos que va a tener esta comisión yo estoy reiterando una petición que ya se ha hecho y es poner en tabla con la mayor urgencia posible el retiro del 100% y del 10% en esta comisión en relación a eso además añado que se sometió a un extraño tratamiento este proyecto que es pedirle efectivamente al secretario un informe yo no se lo pedí se lo pidió la presidenta de la comisión está en su derecho y que ese informe a mi juicio un acuerdo de la comisión diputada Giles por favor para que deje de decir lo que no es cierto no fue una solicitud de la presidenta fue un acuerdo de la comisión de manera unánime usted no estaba presente en ese momento en la comisión por eso se excluye pero que usted no esté presente en la comisión no es un problema de la comisión y no por eso vamos a dejar de tomar acuerdo bueno pido que quede constancia en acta de acuerdo está en acta eso ya está en acta un acta que usted aprobó por séptima en realidad la presidenta interrumpe a un parlamentario titular lo cual es antirreglamentario vuelvo a repetirle presidenta que si usted no tiene conocimiento del reglamento cuestión muy comprensible no sería la primera vez que ocurre por favor le solicita al secretario que se lo aclare porque cuando está hablando un diputado titular usted no debe intervenir hasta que termina su palabra salvo que ese parlamentario incurra en una falta reglamentaria no en una falta subjetiva de la opinión que usted tiene respecto a ese parlamentario sino que una falta reglamentaria cuestión que creo no haber hecho entonces presidenta continúo con la palabra y le digo que lo que estoy solicitando es que en ese listado que se está pidiendo revisar se añada ojalá con la mayor urgencia posible la necesidad imperiosa que tiene la población esos votantes de nosotros esos electores a los cuales tenemos el deber constitucional de representar yo estoy haciendo eso mismo diciendo lo más urgente para las personas que esta comisión tramite lo antes posible el sexto retiro y esa decisión depende exclusivamente y es responsabilidad de la presidenta de la comisión que hasta ahora con toda suerte de subterfugios y siete interrupciones en esta sesión se niega a ponerlo en tabla es la petición que hago le ruego que como cualquier parlamentario tome mi petición y haga con ella si quiere una serpentina ojalá que no ok muchas gracias diputada diputado Sánchez tiene la palabra muchas gracias presidenta aprovechando perdón no 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 diputado es que acá les ha llamado la atención que usted está sin corbata pero ah dios mío pero puede puede hablar con toda tranquilidad tiene el uso de la palabra diputado lo corregiré en unos pocos minutos de esa situación oye nada por favor les pido que podamos escuchar al diputado Sánchez aprovechar la oportunidad dado que estamos conversando sobre proyectos de ley para incorporar sobre la tabla yo lo he comentado un par de veces ya en sesiones anteriores me gustaría que se incorpore en la tabla un proyecto de reforma constitucional que presenté que garantiza el derecho a la vivienda con propiedad con derecho de propiedad así que por favor para que podamos tener la oportunidad de discutirlo ojalá dentro de las próximas semanas es bastante pertinente a las distintas discusiones y debates que se están dando a nivel nacional y yo creo que la ciudadanía apreciaría poder escuchar las opiniones de cada uno de nosotros respecto de algo tan importante como es garantizarle a todos los chilenos especialmente a quienes están hoy día en comités de vivienda el que van a poder acceder a un subsidio de la vivienda que conduzca a que tengan una casa propia muchas gracias muchas gracias diputado Sánchez diputado Alessandri le ofrezco la palabra muchas gracias presidenta sobre el debate anterior todas estas cosas van creando expectativas en la gente que ve las sesiones y se empiezan a ilusionar con esto del sexto retiro decirle a las personas que mientras el presidente Boric no quiera que haya sexto retiro no va a haber sexto retiro y mientras el presidente de la república no quiera IFE universal no va a haber IFE universal esas cosas pasaban antes en otros gobiernos pero ahora la mano es distinta entonces quizás pedirle incluso una votación económica aquí a los miembros de la comisión es decir quien está de acuerdo con el sexto retiro levante la mano al tiro para disipar porque hay personas que están viendo en la televisión y se ilusionan entonces no les demos falsas ilusiones no hay piso en el gobierno para un sexto retiro por lo tanto señora señor que nos está viendo en la casa no va a haber sexto retiro no se ilusione porque el presidente de la república no lo quiere y no va a haber IFE universal porque tampoco las razones serán miles cierto técnicas de inflación pero al final la comisión de constitución va alimentando esta expectativa me parece cruel para las personas que de verdad lo necesitan y después un pequeño punto reglamentario yo hoy día tenía invitado a tres personas de una asociación de víctimas al congreso y la secretaría general no me dejó entrar por aforo al edificio del congreso nacional tres y en esta sala hoy día somos 47 entonces yo le acabo de mandar al secretario general un video y le digo ¿por qué usted no me dejó entrar a tres a los pasillos pero en la comisión de constitución yo sé que no es tema de la presidenta sino que es más de la cámara pedirle al secretario general ley pareja porque la ley pareja nunca es dura vamos a pedirle a los asesores que puedan efectivamente estamos sobrepasados de aforo en la sala y ante la solicitud de un parlamentario de cumplir con las normas le vamos a pedir que se puedan retirar por favor a los asesores les pedimos por favor que se puedan retirar de la sala porque y a la prensa le vamos a pedir que puedan hacer turnos para poder tomar las imágenes de la de la sesión sí diputado diputado el INCO gracias señorita presidenta ah sí perdón viene el INCO y después el diputado del INCO y después seguramente algunos sospecharán el motivo de mi presencia en esta importante comisión recogiendo parte de la de lo que está al que hacer escuchar a la diputada Pamela Giles pues intermedio comparto plenamente lo que ella ha dicho nosotros presentamos estos proyectos el 12 de abril cuando teníamos una inflación aproximada del 5 como a 5 o 6 por ciento hoy día tenemos una inflación del 14 por ciento si antes con un 6 por ciento de inflación era necesario y urgente discutir al menos porque negarnos a discutir un proyecto significa que no queremos hacer la pega era necesario y es necesario ahora con el 14 por ciento de inflación yo afortunadamente transito por las calles de mi país tranquilamente y veo la pobreza que está viviendo nuestro pueblo aunque parezca mentira yo voy a la feria y sigo yendo a la feria cosa que otros y otras no pueden hacer y la necesidad es urgente señora presidenta señorita no es que yo quiera venir a hacer barullo acá ni cosas por el estilo es una necesidad discutamos los proyectos del retiro porque la necesidad es mucho más dura que antes aquí se habló que no seamos cruel no lo cruel es no discutir los proyectos del quinto retiro que han propuesto diputados y diputadas de diferentes bancadas yo quisiera no 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 sé yo no no sé a dónde recurrir para que esta importante importante comisión de gente tan preparada de gente tan estudiada tome este proyecto para definir porque la máxima autoridad de esta de esta cámara de diputados no es esta comisión es la sala y nos estamos negando a eso la sala debe decidir y yo apelo a eso insisto una vez más ya no sé cuántas veces he venido por eso para que la señora señorita presidenta pueda incluir en la tabla el quinto retiro con los proyectos que se han presentado el pueblo lo está pidiendo el pueblo que usted representa señorita presidenta el pueblo que todos representamos he dicho ese diputado el inco bueno efectivamente usted solicitó hace algunas semanas atrás la el no 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 lo que pasa es que está confundiendo la fecha la primera solicitud que usted hizo para poner en tabla este proyecto de ley fue hace algunas semanas atrás lo abordamos aquí en la comisión de hecho recogimos su solicitud y a raíz de efectivamente el haber sido rechazado el proyecto de ley se solicitó a la comisión en su cámara de origen se solicitó al secretario de la comisión por acuerdo de esta comisión por unanimidad de esta comisión un informe que fue leído ante la comisión un informe que si usted no lo tiene o si no vio la comisión se lo podemos hacer llegar el informe el informe dice claramente diputado que el proyecto de ley no puede volver a ser tramitado hasta por un año más la comisión de constitución respaldó respaldó ese informe en su mayoría casi absoluta con una sola posición en contra entonces no es decisión de la diputada presidenta de esta comisión el poner o no entable ese proyecto porque tal como lo dice el artículo 209 del reglamento cuando la presidenta estima clara la cuestión reglamentaria la podrá resolver inmediatamente y no cabrá por ese motivo debate alguno debido a catarse la resolución que adopta luz de la delegación hecha si el presidente no estima clara la cuestión reglamentaria consultará la comisión el debate durará hasta 10 minutos y se distribuirán por mitad entre los diputados que plantean la cuestión reglamentaria y los que impugnan eso se hizo en esta comisión se hizo una manifestación incluso de votación económica y solo hubo una posición en contra entonces diputado yo quiero volver a responderle a usted tal y como lo dije la vez anterior porque usted vino a la comisión efectivamente y fue el primero en solicitar que el proyecto se pusiera en tabla hoy día por primera vez la diputada Giles se suma a esa solicitud por lo tanto quiero volver a repetir que ya existe un documento que fue aprobado por esta comisión y que hace referencia al mecanismo de tramitación si usted considera que la sala tiene que pronunciarse al respecto tiene que conversarlo con el presidente de la corporación y en ese caso será la sala la que tendrá que hacer una manifestación al respecto pero por ahora la comisión de constitución ya hizo una opinión al respecto es mayoritaria y no depende de mí porque tal como lo dice el artículo 209 yo ya hice las consultas reglamentarias diputado pero haberle aclarado el punto porque es que tenemos que avanzar con la tramitación diputado de los proyectos entonces quiero sí diputado sobre el punto sí por supuesto si se puede por supuesto solo les pido que vayamos acotando porque necesitamos tramitar un proyecto de ley que es importante he consultado he consultado a varios abogados especialistas en este tema constitucional y cuestionan con el respeto al señor secretario cuestionan ese pseudo informe en derecho además aquí hay varios abogados si sobre un tema determinado se pueden hacer cuatro o cinco informes en derecho según la conveniencia o la visión que tenga el profesional la cara entonces yo simplemente digo este esta comisión es una comisión política política no es un tribunal de justicia y por lo tanto creo que si el reglamento dicta una cosa y si la calle el pueblo las poblaciones vemos otra realidad tenemos que aplicar algo que yo denomino el sentido común y a eso vengo yo eso es lo que yo pido el sentido común ok gracias diputado bueno usted tiene la posibilidad como diputado no miembro de esta comisión pero que puede participar de traer un informe si quiere a la comisión si usted tiene un informe alternativo que diga algo distinto y que haga una opinión diferente bueno yo lo invito a que lo traiga a la comisión porque tal como esta comisión no pero por eso por eso pero si usted puede traer un informe por escrito la comisión va a estar a bien a recibirlo nosotros por lo menos por ahora esta comisión respalda a su ministro de fe que es don Patricio que hace don Patricio Velázquez que hace un gran trabajo como profesional que tiene una gran trayectoria en esta cámara diputados diputadas como profesional él ha presentado su informe en derecho y la comisión de constitución en la mayoría de sus miembros lo respaldamos en esa decisión eso está resuelto si usted quiere someter a esta comisión otro informe distinto con una opinión diferente de otra jurisprudencia tiene toda la libertad de hacerlo y aquí vamos a tener a bien recibir su posición diputado Alinco con los argumentos por escrito tal como lo hizo el secretario el secretario el secretario Patricio diputado diputado si usted quiere puede tomar la palabra nuevamente pero no hablar detrás del micrófono diga lo que pueda decir señorita presidenta y que la gente en las ferias siga esperando a esas ferias que lamentablemente usted ahora no asiste yo creo que ya entramos en un tema bastante más delicado diputado porque usted está muy equivocado está muy equivocado yo voy permanentemente a mi distrito participo activamente de actividades en el territorio y afortunadamente tengo bastante cariño de la gente y lo agradezco muchísimo lo que usted está diciendo es una mentira no está faltando a la verdad se lo digo en su cara no es cierto que yo no vaya a las ferias no es cierto que yo no vaya a las actividades en el territorio al contrario estoy permanentemente presente en actividades territoriales lo puede ver en mis distintas redes sociales y la verdad es que es bastante el cariño con el que me reciben así que le agradezco que por favor usted no opine sobre mi trabajo parlamentario porque no lo conoce bueno vamos a continuar entonces el diputado Longton había solicitado la palabra diputado Longton y después le ofrezco la palabra al diputado Calixto primero a mi me encantaría que los martes y miércoles cuando iniciáramos la sesión nos abocáramos desde el primer minuto a discutir los proyectos de la tabla la verdad es que esto es una comisión que tiene muchos proyectos pendientes y la verdad es que estamos perdiendo consistentemente por lo menos 45 minutos en discutir los mismos temas todas las comisiones entonces la verdad es que hay una falta de conciencia además con proyectos que son fundamentales para el país y que esta es la comisión digamoslo de alguna manera madre de la cámara de diputados donde a mí me parece francamente que es un exceso presidente lo que está pasando en esta comisión mira cuántos diputados quedan en esta comisión y es producto de aquello porque es un debate es una personalización del debate presidente que la verdad es que yo creo que a varios de los diputados nos tienen agotados porque no nos estamos abocando a lo que deberíamos abocarnos que es a discutir proyectos de ley y sacar leyes en beneficio del país dicho eso presidenta yo quisiera recordar usted habló de la defensoría de las víctimas el gobierno tiene un compromiso retiró el proyecto acá para mejorarlo pero las propuestas que hizo este gobierno a través de la subsecretaría de prevención del delito y ministerio del interior tiene que ver con un proyecto que es el servicio integral de protección a las víctimas que no es lo mismo que la defensoría de las víctimas todos estábamos de acuerdo que el proyecto no era el mejor pero no estábamos de acuerdo en que se ingresara algo distinto respecto a la médula del proyecto que era que las víctimas tuvieran abogados que los defendieran y además de una asistencia psicológica integral y todo lo que conlleva eso pero pareciera ser que el gobierno quiere presentar un proyecto de ley presidenta en donde eso no se va a garantizar y eso me parece que es un retroceso tremendo de acuerdo a lo que está establecido en esta constitución además y los compromisos acordados en esta misma comisión presidenta han pasado más de dos meses hoy día vinieron muchas víctimas al congreso exigiendo algo que además el proyecto de una constitución lamentablemente no garantiza entonces me gustaría que el gobierno tuviera un plazo o nos señalar un plazo ojalá lo más acotado posible porque iba a haber un diálogo presidenta previo con las asociaciones de funcionarios etcétera distinto interesado para ver cuándo van a ingresar esta defensoría y las víctimas porque la verdad es que hoy día tenemos cientos y miles de víctimas que están esperando ser defendidas presidenta y lamentablemente el bolsillo hoy día no les da precisamente para costear un abogado perfecto gracias diputado longton sugiero que podamos oficiar al ejecutivo respecto a este punto preguntando porque efectivamente fue un compromiso que se hizo aquí en la comisión respecto de un plazo de tiempos para poder tener información en torno a este compromiso que se asumió en la comisión ¿les parece? perfecto se acuerda también quisiera proponer ante la solicitud del diputado longton porque efectivamente estamos en el varios todavía en la cuenta y yo no tengo no tengo potestad presidente o sea diputado de cortar el debate de los parlamentarios si es que los parlamentarios quieren tomarse 10 o 15 minutos para poder intervenir lo que sí tengo el deber y así es como también lo hemos lo hemos planteado de permitir que en esta en esta comisión se dé la discusión pero también con los elementos verídicos considerando que uno de los elementos que tengo como deber es resguardar el reglamento y una de las cosas que hacemos permanentemente es aprobar al inicio de esta sesión las actas de la sesión anterior donde van quedando de manifiesto los hechos que se han ido generando entonces les quiero proponer que nos demos como acuerdo que el inicio de las tablas no van a tener más de 15 minutos más de 15 minutos como máximo para tratar los puntos varios y si quedan puntos varios pendientes se trataría en la semana siguiente ¿les parece? ¿no hay acuerdo? bueno no hay acuerdo podría ser expresado por mayoría podemos presentar si les parece podemos hacer una votación simple para una votación entonces tomamos la votación sobre este punto diputado tiene la palabra sobre este punto y también sobre el punto anterior porque tiene directa relación presidenta aquí hay un problema abierto y la verdad es que el problema se repite sesión tras sesión yo creo que limitar los tiempos para los puntos varios o los puntos iniciales para plantear propuestas no me parece yo creo que nosotros somos bastante juiciosos para poder autolimitarnos también en los tiempos lo que yo sugiero presidenta es que se pueda reabrir nuevamente el tema referido al retiro de fondos de pensiones aquí lo ha planteado la diputada Pamela Giles titular el diputado Alinco que viene cada cierto tiempo a la comisión y por lo tanto es un problema abierto yo le sugiero presidenta que usted lo ponga en tabla y que abordemos el tema y lo resolvamos y lo zangemos y manifestemos nuestra posición y revisemos los informes jurídicos y tomemos una jornada para abordar el tema porque ¿qué es lo que está ocurriendo? que todas las comisiones estamos hablando de los retiros y ya llevamos como 40 minutos 52 minutos de comisión entonces dediquémosle el tiempo correspondiente a este tema y lo resolvemos y escuchamos a todas las partes acá hay diputados emocionantes que a lo mejor no quedó claro el acuerdo que se vuelva a proponer el informe en derecho por parte de nuestra secretaría abramos el debate de nuevo resolvámoslo bueno el acuerdo el acuerdo de la comisión diputado calisto pueden respaldar la propuesta de la secretaría sin embargo el diputado delinco ha dicho acá que él tiene otros informes u otras opiniones bueno y los hemos invitado a que esas nuevas opiniones o distintas opiniones las ponga a disposición de la comisión perfecto entonces estaríamos a diputado leyva y les pedimos que por favor podamos partir con la discusión del proyecto diputado leyva me parece importante también generar algún tipo de reglas porque si vamos a llevar una hora por muy legítimo que sean los planteamientos yo creo que es inconducente y me gustaría que el secretario también se pronuncie al respecto si existe algún tipo de límite al uso de la palabra lo pregunto porque el artículo 85 del reglamento habla de las sesiones en la sala cuánto duran los discursos de cada uno de los parlamentarios cinco minutos y tres minutos y cuántas veces pueden hacer uso la palabra respecto a un punto específico y al no existir solo estoy preguntando una norma específica o particular en el acápito o en el título de las comisiones si se puede aplicar supletoriamente el artículo 85 del reglamento ok le pido al secretario que pueda dar cuenta de que es lo que dice el reglamento al respecto y después les pido que podamos partir la discusión del proyecto si presidenta en relación con la observación que hizo el diputado señor Leiva que me parece una observación bien interesante puesto que el artículo 196 del reglamento que está dentro ya de las normas de las comisiones establece que las comisiones se regirán por la regla de este libro digamos que tiene un libro propio en la forma supletoria por las demás normas del reglamento en todos los casos en que fuera necesario de tal manera que podría aplicarse en forma supletoria las normas de sala porque efectivamente como bien lo observó la presidenta no hay una regulación si no hay para la discusión en general y en particular del uso de la palabra pero en otros temas las normas de comisiones no se encuentran pero si de acuerdo con el artículo 196 y su primero es posible aplicar en forma supletoria las normas de más normas de reglamento que las que son de la sala para los efectos de poder regular el uso de la palabra presidenta ok muchas gracias secretario vamos a les parece que vamos a presentar una propuesta para acotar un poco el tiempo quizás no a 15 minutos pero buscar algún mecanismo que nos permita ser más eficientes esta discusión sin que un parlamentario o parlamentaria se tome todo el tiempo de la comisión y particularmente de las cuentas varias digamos de la cuenta general bueno le parece sobre el punto diputada gracias presidenta no me queda claro reglamentariamente cómo se resuelve ese punto mi pregunta es esto es una resolución de la comisión requiere del acuerdo total de la comisión se puede resolver por votación es una decisión de la presidenta cuál es el mecanismo reglamentario por el cual se acuerda lo que a mi juicio es restringir un derecho parlamentario con el cual hemos funcionado varios de los que estamos acá durante cuatro complejos años y medio complejo año que es que los parlamentarios tienen derecho a parlamentar sin limitación se está imponiendo se está imponiendo a mi juicio se está intentando imponer una limitación a ese derecho parlamentario me gustaría tener tremendamente claro cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a producir esta innovación ahora no vamos a resolver ningún mecanismo porque lo que acaba de leer el secretario en el reglamento que usted ha dicho conocer muy bien es que efectivamente no hay un mecanismo de limitación de palabras en la comisión si lo hay para la sala de que en algunos casos se ha utilizado el reglamento de la sala para el funcionamiento de las comisiones por acuerdo de los miembros de la comisión entonces lo que yo estoy planteando es que para la próxima sesión vamos a poner en discusión alguna propuesta que vamos a elaborar con la secretaría si es que les parece y si no les parece no hay limitaciones y seguimos funcionando tal y como estamos pero les pido que para la próxima semana diputadas que si no no vamos a discutir el proyecto y ya estamos en el tiempo las últimas dos palabras les pido por favor diputado Calixto y diputado Leiva diputado Calixto Presidenta muchas gracias mire yo quiero pedirle formalmente que usted pueda convocar a una comisión de esta comisión de constitución para abordar el tema del retiro de los fondos de pensiones con todos los elementos que se han planteado acá por parte de algunos parlamentarios emocionantes para poder abordar el problema yo no soy partidario de esconder los problemas o patear los problemas para adelante como siento que se está haciendo acá hay un problema hay una hay una yo diría unas opiniones distintas que son legítimas y yo creo que es legítimo escuchar cuáles son los argumentos si usted me pregunta a mí yo soy partidario de un nuevo retiro de fondos de pensiones pero habrá alguien en esta comisión que no bueno escuchemos las partes y volvamos entonces a conocer el informe en derecho de la secretaría y veamos si es que eso es posible de modificar y si no no y se cierra el tema pero si usted sigue extendiendo este tema vamos a tener esta conversación toda la semana si es que no soy yo diputado quien lo sigue extendiendo si el tema quedó resuelto hace alguna semana atrás entonces entiendo el punto y vamos a ver de qué manera lo vamos a hay unos informes que dice el diputado Calixto que tiene si él los trae a la comisión o sea perdona el INCO si él los trae a la comisión los vamos a poder someter a discusión el anterior ya se sometió diputado Leiva no solo un tema reglamentario presidente disculpe que me extienda pero está bien si es legítimo somos 13 miembros de la comisión y si cada uno va a hablar una hora 10 minutos 20 minutos se extiende yo le pido al señor secretario que aplique el reglamento artículo 192 cuando no hay norma expresa en el trabajo de las comisiones se debe aplicar supletoriamente las normas del reglamento de la sala se debe aplicar se debe aplicar supletoriamente el artículo tenemos que somos la comisión de constitución y tenemos que darnos una estructura de funcionamiento y el artículo 85 establece que cada diputado podrá hablar hasta dos veces en la discusión general y hasta dos veces en cada artículo en la discusión particular en la discusión general el primero y el segundo discurso habrá cinco minutos cada uno que es un buen tiempo y en la discusión particular o cuando esta proceda conjuntamente con la discusión general la duración máxima de cada uno de los discursos será de tres minutos es la única manera que los 13 miembros de esta comisión también podamos dar a conocer nuestro punto de vista presidente gracias diputado entonces bueno les parece que cerramos entonces la discusión de los varios para poder dar inicio a la tramitación del proyecto cerrado entonces la cuenta ya damos inicio entonces vamos a dar inicio a la tramitación diputada por favor les pido un poco de silencio en la sala vamos a dar inicio a la tramitación del proyecto de ley que es reforma que es una reforma constitucional que modifica la carta fundamental en cuanto a los quórums de aprobación de reformas constitucionales correspondiente al boletín 1506207 que está en segundo trámite constitucional lo primero es ver las indicaciones que cada una de estas indicaciones va va a ser tramitada entonces vamos a proceder a la votación en particular del segundo trámite ya lo decía para estos efectos además se ha invitado al ministro secretario general de la presidencia a la señorita subsecretaria del ministerio secretaria general de la presidencia y se hace presente que la comisión acordó proceder a votar en particular el proyecto hasta su total despacho damos inicio a la votación entonces diputado santana gracias presidenta bueno en la comisión de constitución del senado se aprobó durante esta jornada un proyecto cuyo contenido es idéntico a nuestra indicación o al revés nuestra indicación es igual al proyecto aprobado en esta comisión nuestro interés por supuesto era disminuir los quórums de las leyes orgánicas constitucionales y eso lo logra el proyecto que está siendo tramitado en el senado y es también nuestro interés que eso avance lo más rápidamente posible por tanto quienes hemos presentado esta indicación la damos por retirada acá tengo la firma del diputado naranjo quien suscribió esta indicación que presentamos la semana pasada ya retirada la primera indicación entonces seguimos con la segunda indicación o vamos o tenemos que votar el artículo el artículo primero en este caso ya presidenta para como usted ha dado inicio ya a la discusión y votación en particular habría que explicar que el proyecto consiste de un artículo único que introduce modificaciones en la Constitución Política de la República y constando de cuatro numerales dado que dada la división del proyecto en numerales como secretaría sugerimos que se vaya procediendo entonces a la discusión por cuatro numerales uno por uno y despachando de esa manera el proyecto no sé si le parece son dos indicaciones en cuanto a indicaciones tenemos en este momento tenemos las indicaciones del diputado señor Carlos Bianchi no está si está si está ya pero a ver ordenemos por favor les pido les pido que no hagamos diálogo está claro que lo que tenemos que hacer primero es votar el artículo el artículo único el encabezado con el número uno sugeriría yo que lo votarán no tiene indicación y de ahí seguiríamos en el segundo artículo que tiene indicación número dos y número tres tres y cuatro ya diputado Calisto sobre el punto sobre el punto presidenta mire yo quisiera pedirle por su intermedio a la secretaría que nos pueda definir la admisibilidad de las indicaciones no de la que fue retirada entiendo porque ya nos corre pero si la del diputado Bianchi entiendo que que ha presentado indicaciones y Sánchez sí diputado lo que pasa es que eso cada vez que vamos llegando a una indicación el secretario puede hacer las observaciones respecto de la admisibilidad entonces le parece que para que vayamos ordenados vayamos por artículo entonces como el artículo primero no tiene indicaciones lo someto a votación en votación gracias presidenta como usted lo ha dispuesto votaremos el encabezado no estoy anotando del artículo único y numeral uno que el artículo único introdúcese las siguientes modificaciones en la Constitución Política de la República y numeral uno sustituyese en el inciso primero del artículo 66 la expresión de las tres quintas partes por de las cuatro séptimas partes en votación como usted le dispuesta señora presidenta don Jorge Alessandri a favor a favor don Gustavo Benavente por favor a favor a favor a favor don Gustavo don Miguel Ángel Calisto a favor a favor también don Miguel Ángel señora Camila Flores a favor a favor también gracias gracias don Marcos y la Vaca a favor a favor don Marcos y la Vaca señora Pamela Giles mueran los quórums supramayoritarios a favor a favor don Raúl Leiva a favor señor secretario a favor don Raúl Leiva don Andrés Longton a favor a favor don Andrés Longton doña Catalina Pérez a favor a favor cerrojo y candado de la constitución de la dictadura a favor don Leonardo Soto y tenemos don Gonzalo Vinter a favor a favor don Gonzalo Vinter sin explicación y presidenta a favor secretario a favor presidenta tenemos 12 votos a favor 1 en contra 0 abstenciones encabezado y numeral 1 del artículo 1 entonces aprobado el numeral el artículo único y el numeral del primer artículo por 12 votos a favor 1 en contra se aprueba continuando presidenta se presentó también una indicación del diputado señor Carlos Bianchi sobre un artículo de la reconstitución que no estaba contemplado en el proyecto originalmente para ser modificado y recae en el artículo 93 de la carta fundamental que regula las atribuciones del tribunal constitucional en qué sentido en el sentido de eliminar el numeral tercero que dice que una de sus facultades es la de resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del congreso y posteriormente elimina los incisos cuarto y quinto de sexto del mismo artículo que son los incisos del mismo artículo que precisan la forma en cómo se deberá llevar a cabo el requerimiento de constitucionalidad frente a una reforma o a un tratado internacional estableciendo no lo voy a leer completo pero básicamente como una establece la tramitación que se le da la tribunal sólo podrá conocer la materia de requerimiento del presidente de la república de cualquiera de las cámaras de una cuarta parte es un miembro en ejercicio siempre que sea formulado ante la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que le informa la aprobación del tratado por el congreso y en caso alguno después del quinto día de despacho del proyecto o de la señalada comunicación básicamente lo que establece esta norma entonces es una norma de procedimiento cómo se va a resolver el tribunal constitucional las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la remisión de proyectos de ley de reforma constitucional en los tratados sometidos a la aprobación del congreso presidenta a ver a mí me parece que si bien estoy de acuerdo con algunos de los elementos de la indicación tengo la impresión de que más allá de su contenido es una indicación que está fuera de las ideas matrices del proyecto entonces igual de todas formas le quisiera preguntar al secretario su opinión jurídica como ministro de fe de esta comisión que siempre orienta las acciones de esta comisión por lo tanto quisiera pedirle que por favor nos dé su opinión secretario para poder tomar una decisión gracias gracias presidenta en efecto nosotros hemos repasado cuál es la moción digamos presentada original por parte de los senadores cuáles eran digamos los propósitos porque en el fondo todo proyecto lo que pretende es resolver un problema y queda con claridad meridiana que la la orientación o el objetivo de este proyecto es me refiero también al objetivo como idea matriz del proyecto es el resolver un problema que visualizaban o que visualizan los autores de esta moción en el sentido de que los altos cuoros exigidos para las reformas constitucionales constituyen una dificultad o un obstáculo que era necesario de alguna forma manteniendo un cuoros de cierta digamos altura como en los cuatro séptimos permitir que se faciliten estos procesos y por lo tanto el objetivo del proyecto ellos lo reiteran en su moción en su fundamento y bueno también se expresa en el texto del proyecto en el sentido que lo que la solución que ellos proponen como solucionar este problema es rebajar los cuoros que son actualmente de tres quintos o dos terceras partes de los diputados de senador en ejercicio a cuatro séptimos de los mismos por lo tanto digamos opinión de esta secretaría que al momento de que se modifican atribuciones del tribunal constitucional que no solamente tienen que ver con reformas constitucionales sino que además tienen que ver sobre los proyectos de ley y los tratamientos internacionales en cuanto a la resolución de las cuestiones de constitucionalidad la propuesta sin por supuesto dirigirme o referirme para nada al fondo esta porque puede ser buena no tiene o no dice relación con el propósito o las ideas matrices fundamentales que el mismo proyecto en los fundamentos que entregan los mocionantes como en el texto propuesto se pretenden alcanzar que es facilitar el proceso mediante la rebaja de los cuoros muy elevados que establece actualmente el texto constitucional por lo tanto creo que no dice relación con las ideas matrices fundamentales del proyecto Ok perfecto entonces en recomendación de la secretaría y por misma convicción de que no está dentro de la idea matriz del proyecto se declara inadmisible no sé si alguien quiere reclamar la admisibilidad de este punto no perfecto seguimos avanzando entonces y tendríamos que aquí no hay no hay norma si después tenemos tenemos pasamos al numeral esto sería este es un nuevo numeral 2 cierto por lo tanto ya pasamos al numeral 2 original del proyecto que está en la página 11 del comparado uy que largo esta aquí llegamos perfecto ese era un nuevo numeral 2 así que pasaríamos al numeral 2 original que está en la página 11 del proyecto y que tiene una indicación del diputado Sánchez si en relación con en relación con el artículo 127 que también lo modifica el proyecto está dentro del capítulo 15 que es la reforma constitucional establece que los proyectos de reforma de la constitución podrán ser iniciados por mensaje del presidente de la república o por moción de cualquiera de los miembros del congreso nacional con las limitaciones en el artículo 65 la parte fundamental es que el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados senadores en ejercicio que es como la regla general las tres quintas partes ahora si la reforma regallera sobre los capítulos 1 que es base de la institucionalidad 3 octavo 11 12 o 15 que es propiamente tal reforma constitucional necesitará en cada cámara la aprobación de las dos terceras partes de los diputados senadores en ejercicio la propuesta que hacen los lo emocionante es que el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada cámara el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los diputados de los diputados y senadores en ejercicio aquí tenemos una indicación del diputado señor Luis Sánchez agregando en el mismo en el mismo inciso que se propone por el proyecto que es sustituido este inciso segundo por por la propuesta de los mocionantes los senadores en este caso entonces en el mismo inciso el diputado Luis Sánchez agrega con virtud de una coma después de ejercicio una frase con excepción de los capítulos uno, tres y quince que requerirán en cada cámara la aprobación de las dos terceras partes de los diputados de senadores en ejercicio de esta manera al modificar o al digamos al adherir este contenido al inciso propuesto por el proyecto original establece una reducción del alcance del proyecto en el sentido de que permanecerán ciertos capítulos como el uno que son el uno y el tres y el quince con el quórum de las dos terceras partes del diputado de senadores en ejercicio eso es lo que podría explicar entonces está fuera la idea de matriz sí a mí me parece que no sé si piensa el secretario lo mismo pero al haber aprobado la rebaja del quórum general de los cuatro séptimos esta indicación que hace referencia a particularidades no estaría no sería compatible con lo que ya hemos aprobado el primer artículo lo pregunto sí diputado el tiro le estoy preguntando al secretario porque al hacer una al haber aprobado la rebaja general de los artículos de los quórum a cuatro séptimos la especificación por artículo que hace el diputado Sánchez en el fondo se contradice con la primera decisión tomada entonces hago esas consultas al secretario a ver si le parece si no la someteríamos a votación si no no tiene usted la palabra el secretario por favor sí bueno la norma que se aprobó el número al uno establece se refiere al artículo 66 que es las leyes interpretativas de la de la constitución sí entonces podría ser compatible perfecto diputado Sánchez tiene la palabra muchas gracias presidenta mire ha quedado bastante claro que hay una voluntad transversal en realidad fuera del caso mío hay una voluntad transversal por rebajar los quórums en la constitución lo que yo vengo a hacer con esta indicación no es alterar ni pasar a llevar ese acuerdo que independiente que yo no esté de acuerdo ya queda más o menos establecido que están todos en la misma línea pero estoy dando aquí la oportunidad de precisar en algunas cuestiones que la ciudadanía yo creo que especialmente en los últimos los últimos meses ya con el resultado en mano de la propuesta del borrador de nueva constitución ha quedado muy claro que son bastante ¿puedo seguir hablando presidenta? son preocupaciones bastante es que hay una diputada interrumpiendo la palabra diputado pero le ofrezco la palabra para que pueda terminar yo no la oigo disculpe lo que señalaba hay cuestiones que son de una preocupación bastante clara de parte de la ciudadanía y aquí los capítulos a los que hago referencia para que todos puedan entender a qué es lo que vamos el capítulo de las bases de la institucionalidad hablan de cuestiones tan básicas como el hecho de que Chile todos somos iguales ante la ley cuáles son nuestros emblemas nacionales lo que estoy haciendo en el fondo con esta indicación es respecto de aquellas cuestiones establecer un estándar superior para garantizar que aquellas cosas que son parte podríamos decir del alma de nuestro país de nuestra cultura de nuestra historia van a permanecer en el tiempo el capítulo 3 aquí hace referencia el capítulo 3 a los derechos fundamentales que tenemos todas las personas desde la libertad personal la libertad en su sentido más básico el derecho de propiedad el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos derecho a la educación salud seguridad social todas esas cuestiones están reguladas en el capítulo 3 de nuestra constitución evidentemente rebajar los quórums o sea la cantidad de votos que se necesitan dentro de la cámara o del senado para modificar cada una de estas normas facilita que eventualmente pueda haber acuerdos que pasen a llevar esos derechos que la ciudadanía ha reclamado como fundamentales y que por lo tanto por lo mismo no están de acuerdo la gran mayoría de los chilenos lo vemos en la encuesta con la propuesta del borrador de nueva constitución porque pasa a llevar estos derechos tan básicos entonces en el fondo aquí solo estamos entrando en o estoy dando la posibilidad que en la comisión entremos en conexión con esas demandas esas inquietudes de la ciudadanía de proteger especialmente algunas cosas que son parte del alma de nuestra democracia nuestra república nuestras tradiciones historia y cultura que están recogidas en las bases de la institucionalidad que están recogidas en el capítulo 3 y el capítulo 15 ya es una cuestión más formal el hecho de que evidentemente ese es el capítulo que regula cuáles son las normas para poder modificar la constitución y por lo tanto si es que hay un quórum más bajo en el capítulo 15 que el quórum que se establece en el capítulo 1 en el capítulo 3 puede modificarse fácilmente o puede es como si no hubiésemos dicho nada puede modificarse fácilmente los quórums del capítulo 1 y el capítulo 3 entonces es necesario que este dos tercios se mantenga también en el capítulo 15 sé que vamos a dar esa especial protección a aquellas cosas que como ya dije la misma ciudadanía hoy día está reclamando como esenciales como fundamentales que tienen que permanecer en el tiempo porque no son una cuestión de izquierdas o derechas sino que son una cuestión de democracia de república de resguardar las libertades de cada uno de los chilenos nuestros derechos y que en el fondo deberíamos estar avanzando en cuestiones que no pasen a llevar eso entonces aquí esto no es pasar a llevar el acuerdo que ya se ha producido dentro de esta comisión sino complementarlo con un detalle una cuestión que es reclamada transversalmente por la ciudadanía y que en mi opinión al menos hoy día está sustentando el alto rechazo que existe al borrador de nueva constitución presentada por la convención muchas gracias presidenta gracias diputado Sánchez diputada Giles gracias presidenta por su gentileza me parece que la indicación que ha presentado el diputado Sánchez es completamente admisible cumple con todos los requisitos de la admisibilidad y además me parece que es desafiante intelectualmente como estamos convocados aquí justamente para lo que algunos entienden como perder el tiempo y para mí en realidad es representar al soberano en un debate me parece vicepresidenta que es una indicación completamente admisible y que deberíamos someter la votación ofrezco la palabra sobre la indicación ya en votación entonces la indicación que efectivamente es admisible solamente había alguna duda respecto de la compatibilidad con lo que ya se había aprobado que lo habíamos conversado con el secretario pero ha quedado claro que efectivamente es compatible con el primer artículo aprobado en votación bien presidenta técnicamente lo que procede en estos casos es primero si como usted lo ha dispuesto proceder a votar la indicación que se entiende como incide en el proyecto se votaría digamos como un todo en el caso de ser rechazada pasamos a votar el texto original del del numeral 2 entonces si vamos a votar ahora para simplificar vamos a votar la indicación del deputado Luis Sánchez y lo que pasa es que técnicamente lo que se hace es votar como incide en el proyecto se vota la norma del proyecto con la indicación y después se vota el texto original pero en el fondo para simplificar en el fondo estamos votando la indicación para que no se confundan si se rechaza la indicación quedaría el texto original pero si se aprobaba la indicación tendría que quedar complementado con el texto original si eso entonces vamos a proceder en numeral 2 cierto la indicación del diputado señor Luis Sánchez para que tengan claro que se trata de eso en el fondo y después votamos el texto original en el caso de rechazo entonces la indicación del diputado señor Luis Sánchez don Jorge Alisandri al final por favor don Gustavo Benavente abstención abstención don Gustavo don Miguel Ángel Calisto la indicación rechazo rechazo don Miguel Ángel Calisto va a ganar el rechazo diputada Flores al final don Marcos y la Vaca rechazo ya entonces en contra también don Marcos y la Vaca diputada Pamela Giles por la negativa negativa también diputada Pamela Giles don Raúl Leiva en contra negativa también don Raúl Leiva don Andrés Longton en contra en contra también don Andrés Longton doña Catalina Pérez en contra doña Catalina Pérez don Luis Sánchez a favor señor secretario a favor don Luis Sánchez don Leonardo Soto señor secretario yo voto en contra en contra don Gonzalo Vinter don Gonzalo Vinter en contra don Gonzalo y teníamos a don Jorge Alessandri pendiente en contra en contra don Jorge Alessandri presidenta en contra diputada Flores ah sí en contra presidenta la diputada Flores nos faltaba sí perdón diputada abstención abstención tenemos entonces un voto a favor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez en contra dos abstenciones presidenta rechazada ok rechazada entonces la indicación del diputado Sánchez y entonces entraríamos a la votación del número dos original del proyecto sí ahora sí en votación página doce el numeral dos original del proyecto que está en la página doce del proyecto este es el numeral original del proyecto don Jorge Alessandri numeral dos original a favor a favor don Gustavo Benavente a favor a favor don Miguel Ángel Calisto a favor a favor doña Camila Flores a favor don Marcos y la Vaca apruebo a favor doña Pamela Giles por la afirmativa por la afirmativa don Raúl Leiva apruebo don Raúl Leiva también a favor don Andrés Longton a favor a favor don Andrés Longton doña Catalina Pérez a favor también don Luis Sánchez en contra en contra don Luis Sánchez don Leonardo Soto apruebo señor secretario a favor don Gonzalo Vinter a favor a favor también presidenta a favor a favor presidenta serían doce votos a favor uno en contra cero abstención ya se aprueba entonces por doce votos a favor uno en contra y cero abstención sí siguiendo con con el orden de la de las normas para someterla a la votación tenemos número 3 el número 3 reemplaza el inciso tercero del artículo 128 por el siguiente dice el texto original de la constitución vigente dice si el presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las tres quintas o dos terceras partes de los miembros en ejercicio de cada cámara según corresponda de acuerdo con el artículo anterior y se devolverá al presidente para su promulgación entonces las observaciones mantienen lo que rige actualmente según el capítulo en que sigue la observación va a ser la votación tres quintos o dos terceras partes la propuesta del proyecto es la siguiente si el presidente observare parcialmente un proyecto de reforma aprobado por ambas cámaras las observaciones se entenderán aprobadas con el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los miembros en ejercicio de cada cámara y se devolverá al presidente para su promulgación esta norma realmente es como el corazón del proyecto en el sentido de que reduce los quórum a cuatro séptimas partes junto con la norma del 127 lo que hace acá entonces es armonizar la norma del 128 con lo ya aprobado en el 127 de tal manera que no quedan fueron más altos que los que el artículo 127 aprobado permite perfecto gracias secretario ofrezco la palabra sobre este artículo si no en votación el artículo completo el número 3 número 3 don jorge alessandri a favor a favor don jorge alessandri don gustavo benavente a favor a favor don miguel ángel calisto a favor doña camila flores a favor don marcos y la vaca aprobado a favor también doña pamela giles por la afirmativa a favor también don raúl leiva a favor a favor don raúl leiva don andrés longton a favor a favor don andrés longton doña catalina pérez a favor doña catalina don luis sánchez contra en contra don luis sánchez don leonardo soto leon leonardo señor secretario apruebo aprueba don leonardo don gonzalo vinter a favor don gonzalo vinter presidenta a favor secretario presidenta recibió doce votos a favor uno en contra cero abstenciones el numeral tres del proyecto perfecto se aprueba entonces el numeral tres del proyecto nuevamente con doce votos a favor uno en contra y cero abstenciones creo que con esto terminaríamos el cuatro ah queda el cuatro el cuatro en la página quince del comparado página quince del comparado el numeral cuatro en votación no sé si alguien quiere referirse a esto en votación entonces el numeral cuatro en la página quince del comparado bien ya numeral cuatro incide en la disposición décimo tercera transitoria específicamente en el incidio segundo que en su texto vigente dice las modificaciones a la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios que digan relación con el número de senadores y diputados las circunscripciones y distritos existentes y el sistema electoral vigente requerirá el voto conforme a las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio entonces lo que hace el proyecto acá es reemplazar la disposición de décimo transitoria señalada la expresión tres quintas partes por cuatro séptimas partes eso es presidenta el numeral cuatro y final del del proyecto ok muchas gracias en votación entonces el numeral cuatro del proyecto bien don Jorge Alessandri a favor don Jorge Alessandri don Gustavo Benavente a favor a favor don Gustavo Benavente don Miguel Ángel Calisto a favor también doña Camila Flores a favor también don Marcos Silavaca a favor también don doña Pamela Giles voy a justificar brevemente mi votación me parece que esta es una votación relevante en primer lugar porque yo estoy convencida que va a ganar el apruebo pero si eso no ocurre me parece importantísimo que no existan estos quórums supramayoritarios más que para reforzar este acuerdo que parece haber en la elite de rechazar para cocinar y aprobar para cocinar en realidad a mí me interesa más lo concreto como por ejemplo algo tan simple como que una vez que esté aprobado esto mañana pasado mañana antes de finalizar esta semana espero para aprobar un sexto retiro que presenté hace cuatro meses vamos a necesitar 88 voluntades no 93 como logramos que ocurriera en otros tres retiros en un acuerdo con la mesa presidida por Paulsen que puso ese quórum incluso lo bajó del que se suponía que era en virtud de un acuerdo político que tomé yo personalmente con él en ese momento en este caso contradiciendo por su intermedio presidenta lo que afirmaba con bastante razón el diputado Alessandri en una intervención anterior independientemente de lo que el gobierno quiera o no quiera existe una posibilidad mayor importante de que de tramitarse en esta comisión como corresponde el sexto retiro este puede ser aprobado en la cámara por 89 diputados yo por cierto pensando en la posibilidad de ese sexto retiro en primer lugar urgente apruebo doña Pamela Giles entonces a favor don Raúl Leiva a favor señor secretario don Raúl Leiva a favor don Andrés Longton a favor también doña Catalina Pérez a favor también gracias usted don Luis Sánchez contra don Luis Sánchez señor secretario yo apruebo a favor don Gonzalo Vint a favor también y presidente a favor presidente a favor uno en contra cero abstenciones el numeral 4 y último numeral del del proyecto y no tenemos que ver quién es el informante ya perfecto entonces ya ha aprobado el proyecto en su conjunto quisiéramos ver quién es el informante lo hemos hecho por orden alfabético queremos saber a quién le corresponde a don Marcos y la vaca a don Marcos y la vaca le corresponde entonces poder hacer esta 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 lectura el proyecto y el informe en la sala por lo tanto se despacha el proyecto de la comisión diputado pero no hemos terminado la comisión porque el diputado Calixto pidió la palabra diputado Calixto si me dan a no si me dan diputado Calixto por favor tiene la palabra diputado por favor el diputado Calixto pide la palabra diputado Calixto presidenta si me da el tiempo y también el ministro Jackson la posibilidad de poder intervenir ministro Jackson si no yo solamente quiero señalar a esta comisión presidenta y por supuesto quienes están siguiendo el debate que estamos frente a un proceso a una votación histórica la verdad es que durante muchos años este congreso peleó para eliminar estas trabas que había puesto la constitución del 80 y finalmente hoy día con un acuerdo bastante transversal incluso con sectores de derecha votando favorablemente la eliminación de estas trabas por lo tanto evidentemente es un triunfo de la democracia y es una garantía también para que los chilenos concurran en este plebiscito que se acerca con todas las garantías de que si gana cualquiera de las opciones incluso si gana el rechazo tal cual como señalan las encuestas van a haber reformas importantes en este país y se van a poder hacer también en este congreso este congreso da esas garantías por lo tanto yo valoro que el gobierno haya puesto urgencia de este proyecto y que se haya tramitado de la manera como se abordó y también quisiera Presidenta agradecer a todos los sectores políticos que se sumaron a esta propuesta de centro izquierda de izquierda de derecha a una propuesta que nació por algunos senadores la senadora Jimena Rincón el senador Matías Walker el senador Araya y el senador Flores yo creo que ellos han dado un punto importante y una demostración de lo fundamental que significan los sectores moderados en medio de la política chilena ok gracias diputado el ministro Jackson tiene la palabra muchas gracias presidenta agradecer por supuesto la voluntad que ha habido de la comisión de usted presidenta para poder tramitar este proyecto el cual nosotros también le hemos puesto urgencia creemos que es casi 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 ponido casi le hemos puesto urgencia lo que sí es sumamente importante para nosotros recalcar el hecho que esperamos que este día 4 de septiembre tengamos un evento democrático que sea intachable que todas las personas puedan expresar con libertad su voluntad respecto a la decisión constitucional que se tiene que tener reiterar lo que ya ha mencionado por parte de la voluntad del presidente de la república que es obviamente en cualquiera de los dos casos estar preparados para que los cambios que están dentro de nuestro programa de gobierno puedan llevarse adelante justo se fue el diputado pero para nosotros es importante que tanto si gana el rechazo se pueda hacer todo perdón si gana la prueba se puedan hacer toda la implementación los ajustes y modificaciones que sean necesarias como en el caso del rechazo lo que sí un matiz frente a lo que planteaba el diputado la voluntad del presidente ha sido proponerle a este congreso un nuevo proceso no reformas a la constitución del 80 por si acaso como para entender la diferencia y este proyecto de bajar los quórums a los cuatro séptimos ayuda y por lo tanto favoreza ese encuentro sobre un nuevo proceso que es lo que al menos desde el gobierno al menos se está proponiendo que es que pueda haber un nuevo proceso y este proyecto facilita esa conversación en el caso de que salga la alternativa del rechazo así que nosotros por cierto que le hemos puesto discusión inmediata y vamos a tratar de que esto pueda encontrar todos los votos en la sala muchas gracias muchas gracias diputado Jackson por haberse cumplido el objeto de la sesión diputada a ver diputado espérense lo que pasa es que se acaba de abrir un debate porque la diputada está solicitando la palabra le ofrezco la palabra a la diputada muchas gracias presidenta solamente perdón diputado gracias solamente para establecer un punto en base a lo que ha dicho el ministro Jackson yo creo que tenemos que tener la suficiente altura de miras como para entender que la aprobación de este proyecto abre una puerta efectivamente tal como dijo el diputado Calixto a que si gana la opción del apruebo o la opción del rechazo acá tengamos la garantía de que vamos a hacer cambios a la constitución y que efectivamente lo que dice el ministro Jackson que propuso el presidente es simplemente una de las alternativas muchas gracias presidenta perfecto muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta de la sesión Gracias.